Bajar de peso Fibra y polifenol es el primero ayuda a sentir al cuerpo saciado y los segundos porque depuran el cuerpo de forma natural. Otro beneficio de la cáscara de piña es que mejora tu digestión y reduce el colesterol. Además es diurética, ideal para reducir la retención de líquidos y la grasa corporal. Hazla en agua, tal vez te preguntes cómo comerte la cáscara de piña para que no te raspe ni sepa amarga. A continuación te damos esta receta que es muy fácil de preparar y deliciosa. Ingredientes Cáscara de media piña Medio litro de agua Una rajita de canela Bajar de peso Foto Mzpla Sierve el agua junto con las cáscaras de piña y la canela durante 30 minutos. Deja enfriar, cuela y bébela durante todo el día. Si tomas esta agua de cáscara de piña para bajar de peso todos los días, notarás más plano tu vientre y te sentirás más ligera. ¿Cómo adelgazar cáscara de piña para adelgazar y eliminar grasa beneficios de la cáscara de piña? Música 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 ¡Suscríbete!